¡Suscríbete al canal! Todo lo que has querido alguna vez Somos el germen de un error Hijos, bastardos y redención ¿Creíste ser alguien especial? Tú eres a mierda igual ¡Vas tu vida! ¡Casi a poco! Todo lo que tienes te quedaba paso yendo Querer perfección es solo complacerse Somos el germen de un error Hijos, bastardos y redención ¿Creíste ser alguien especial? ¿O eres a mierda igual? No, no sois vuestra cuenta corriente No sois el coche que tenéis Ni el contenido de vuestra cartera No sois vuestros putos pantalones Solta mierda, cantante y dominante ¡Suscríbete al canal! Somos el germen de un error Hijos bastardos sin redención ¿Creíste ser alguien especial? ¡Eres la mierda igual!